¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la edición central de Tebonoticias de hoy jueves 22 de julio. Vamos a comenzar de inmediato revisando algunos de los hechos importantes de esta jornada. Si bien es cierto no se ha confirmado la presencia de la variante Delta aquí en la región del Bío Bío, la autoridad sanitaria no se atreve a descartarla de plano. Hay otras variantes, sin embargo, que son de preocupación y que sí están en nuestra zona. En la isla Mocha se cansan de esperar conexión aérea y protestan por ausencia de aeronave. Hay problemas de conectividad con las posiciones insulares aquí en el Bío Bío. Parece ser un problema sin solución. Vamos de inmediato al desarrollo de las informaciones y comenzamos con los resultados de una reunión que sostuvo el gobernador de la región del Bío Bío, don Rodrigo Díaz, con el ministro de Obras Públicas. La idea evidentemente es apurar y encontrar mecanismos de funcionamiento entre obras públicas y la región del Bío Bío para que los proyectos pendientes avancen. Puentes, carreteras, puertos y muchas otras obras son parte de las iniciativas que se realizan no solo por el desarrollo urbanístico de la región del Bío Bío, sino también buscando generar fuentes de empleo. En la zona tenemos obras emblemáticas y bastante criticadas, por ejemplo, el Puente Bicentenario o Patricio Elwin, que aún no está finalizado. Para hablar sobre el actual plan de inversiones del Bío Bío, el gobernador Rodrigo Díaz sostuvo una reunión con el ministro de Obras Públicas en la región metropolitana. En la instancia se acordó la creación de nuevos convenios de programación. Son una serie de proyectos, una cartera de proyectos que se acuerdan entre el gobierno regional y el ministerio de Obras Públicas que se van a ejecutar en los años siguientes y que van a ser cofinanciados en una proporción que se determine en ese mismo convenio. Solo para que ustedes sepan, a modo de ejemplo, los convenios de programación que tuvo el gobierno regional años anteriores cuando me correspondió trabajar de intendente eran convenios donde el gobierno regional aportaba el 35% de los recursos y el diferencial, el 65% restante, lo aportaba el ministerio respectivo. Lo que viene es que los equipos de la Dirección de Planificación de Obras Públicas y los técnicos del gobierno regional se reúnan para elaborar los convenios en los que se debieran considerar como prioritarios los proyectos que garanticen el acceso al agua y mejoren la conectividad. Esas son las obras que tenemos que hacer en materia de caminos, en materia de agua potable rural y probablemente va a seguir vigente el convenio que tenemos en materia de borde costero donde se están haciendo cosas muy interesantes, particularmente en el borde costero de Talcán. Claro que de la mano de la ejecución de actuales y futuras propuestas, la Dirección de Concesiones juega un rol fundamental. En el encuentro se acordó una contraparte regional para mejorar la información. Hemos pedido al ministerio y él ha accedido que nos designen una contraparte permanente, es decir, una profesional que oficie de ventanilla única para poder hacer llegar todas las observaciones que tiene la región para que los proyectos se puedan, primero, materializar y segundo, que sean bien diseñados, es decir, enriquecer aquellos proyectos para no causar perjuicios innecesarios. En tanto, las reuniones en Santiago continúan. Este jueves, Díaz, junto a la Asociación de Gobernadores, se reunió con el Contralor General para aclarar incertidumbres y competencias de las nuevas máximas autoridades regionales y también un encuentro con Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional. Vamos a materia de salud. El primer caso de variante Delta en nuestro país se confirmó hace más o menos tres semanas. Aquí, en la región del Bío Bío, aún no tenemos ningún caso confirmado. Sí hay bastantes variantes del COVID-19 y que preocupan y bastantes. Entre un detalle de las comunas, ¿dónde están estas variantes? Veamos la nota. ¿Puede nombrar algunas variantes del COVID-19? ¿Algunas variantes? Bueno, la africana, la variante brasileña. Alfa, la delta y el resto no me acuerdo. Creo que hay una gama también. O sea, estaba en la delta y antes de eso, si no me equivoco, andaba dando vueltas una andina. Sin mencionar la primera, la que salió a dibujar. Mira, lo que tengo entendido es que está la delta ahora, que se está viniendo ahora como a Chile, pero la verdad que no estoy muy informado sobre eso. Mini cuestionario a los transeúntes por las variables del COVID-19. La gente al menos se identifica más de alguna de las 11 que se han detectado a nivel mundial. Unas de preocupación, otras de interés. Además, algunas temidas por su alto nivel de contagio, como la delta, notificada en India en octubre del 2020 y que llegó a nuestro país hace tres semanas. 60% más transmisible que la original. No hemos detectado la variante delta en la región del bio-bio. Eso es lo primero que hay que decir. No es que no esté circulando, pero no la hemos detectado. Eso es una diferencia. Lo que sí hemos detectado fuertemente es la variante gamma, que es la P1, la variante gamma es la que está más fuertemente dentro de las variantes que tenemos en la región y también la del Reino Unido. Y la delta podría circular entre nosotros, escabulléndose para no ser detectada a diferencias de otras que sí y que están repartidas en parte de la región. Escuche las siguientes comunas donde se han detectado variantes del COVID-19. Concepción tiene 15 muestras, Chihuayante tiene 4, Coronel tiene 14, Lota tiene 3, Hualqui 3, San Pedro de la Paz 4, Santa Juana 1, Los Ángeles 8, Cabrero 1, Mulchen 2, Tucapel 2 y Talcahuano 1. Estos son de las variantes de preocupación. La gama y británica predominan en el espectro regional, mientras que las cifras de COVID-19 dejaron de dar un respiro. El bio-bio pasó en 24 horas de tener 81 nuevos casos a 213 positivos. Mayores libertades, igual mayores responsabilidades. También claramente más tránsito no solo de personas, sino también de vehículos, tacos y estrés. La delta podría estar entre nosotros, a seguir cuidándonos para continuar disfrutando del desconfinamiento. El llamado es además a los rezagados. La diferencia entre quién se inocula y quién no, es gigantesca al momento de contagiarse. De hecho, de la totalidad de personas que ingresan a los centros asistenciales, se estima que el 80% de ellos no están vacunados contra el COVID. Bien, vamos ahora a la Isla Mocha. ¿Qué le parece? Vamos a ver imágenes de una movilización. Un grupo de vecinos de Isla Mocha esta mañana protestó por la falta de conectividad. Recordemos que la avioneta que unía la isla con el continente capotó hace dos semanas exactamente y desde ahí no se ha podido renovar esta conexión aérea. Tenemos, entiendo el testimonio, de uno de los dirigentes de esta movilización en Isla Mocha, tan hermosa como la vemos ahí en las imágenes, y la respuesta es que da, por supuesto, la autoridad de transportes en este caso. Y nosotros en este minuto necesitamos, urgente, pero con demasiada urgencia, para poder nosotros tener una avioneta, por ejemplo, para poder volar hacia el continente. Por enfermedades que tenemos acá, muchos necesitamos hacer trámites y no podemos. Además, se ha tratado de viajar en lancha, en botes chicos, y eso es un riesgo, pero inminente para nosotros los mochanos, y gracias a Dios no ha pasado nada en el bote. Además, con la cuestión del avión, eso ha sido un problema tremendo también, que cuando hicieron la licitación no se tomó en cuenta los mochanos. Siempre fue, ellos solo tomaron decisiones, ya sea en Concepción, en las autoridades que nosotros tenemos, pero nosotros jamás los toman para tomar decisiones. Hemos tenido reuniones con el delegado provincial de Arauco, con el alcalde, estamos todos empujando para poder reponer el servicio lo antes posible. Pero no podemos, no todo depende de nosotros. Somos funcionarios públicos, hay que resguardar los recursos públicos, por lo tanto, administrativamente nosotros hemos avanzado muchísimo en términos de ir en la dirección de reponer el servicio. Ojalá la próxima semana, ese es el propósito, ese es el objetivo que nos hemos puesto todos en conjunto, para poner el servicio la próxima semana. Ahí está la intervención del Ceremi Transporte, que asegura o indica, pretende, que la próxima semana la conexión aérea debiera estar solucionado. Recordemos que Isla Mocha está a unos 30, 34 kilómetros desde Tirúa, que es la conexión aérea que se hace. Ahora, el problema este es coyuntural, pero la falta de conectividad es eterna y permanente, no solo de Isla Mocha, que es la imagen que estamos viendo, sino también de la isla de Santa María, que está ubicada frente a las costas de Coronel. Bien, vamos a ir a la pausa comercial, al regreso, como todos los jueves, vamos a estar con un pequeño análisis de cultura aquí en TV Noticias. Así que no se vayan. Cuando digo soy diplomada de la Universidad de Chile, nadie duda de mis conocimientos. Presidentes, economistas, investigadores, científicos, artistas y personas que han levantado el país egresaron de estas aulas, hoy es mi momento, porque no esperaré a que otros hagan cambios, sino que yo los generaré para hacer crecer a la sociedad a la que pertenezco. Diplomados, cursos y soluciones corporativas, un negocio Sven de la Universidad de Chile. Cultura en TV Noticias. Bien, ya estamos con nuestro espacio de cultura como cada día jueves. Vamos a saludar en esta oportunidad al colega Ricardo Cárcamo, del diario Concepción. ¿Cómo está Ricardo? Gusto saludarle. Hola Hugo, muy bien. ¿Y tú? Buenas noches también a todos nuestros televidentes. Gracias por estar en este pequeño espacio que tenemos en TV Noticias. Gracias. Partamos con la Orquesta Sinfónica. Van a presentar una de mis obras favoritas, las cuatro estaciones de Vivaldi. Bueno, ¿a quién no le gustan las cuatro estaciones de Vivaldi? ¿Con eso vamos a partir, Ricardo? Sí, así es. Como bien mencionas tú, se va a hacer el segundo de los cuatro movimientos. Mañana a las 20 horas, como siempre por las redes de Corcudel, la gente interesada lo puede ver. En este caso va a ser el movimiento Primavera, que el músico que hace el solo en esta oportunidad, que es Ricardo Olivo, lo define como una de las mejores expresiones poéticas musicales de Vivaldi. Una canción, una melodía que en el fondo el autor buscaba reflejar el canto de los pájaros, las cosas que en el fondo están asociadas a esta estación del año, que es cuando, lógicamente, aparecen las flores, viene también el cambio climático en relación a que hay más calor. Entonces, lógicamente, una pieza que trata de evocar esos sentimientos, esas sensaciones en el público. En otra presentación de la Sinfónica en formato virtual, como ha sido la tónica, lógicamente, durante la pandemia, todos los días viernes la Sinfónica entrega alguna presentación. Y, en este caso, está asociada, como decíamos antes, al tema del segundo movimiento de las cuatro estaciones de Vivaldi. Así que, todos quienes quieran disfrutar de esta pieza, mañana, por las redes sociales de Corcuera, a las 20 horas, la van a poder disfrutar. Ahí, no lo sé, dime tú, hay claramente una intención ahí de la Orquesta Sinfónica, al elegir el tema de la primavera, de hablar un poquito de esperanza. En la pandemia estamos mejorando, estamos ya terminando julio, bien agosto, septiembre, entonces, imagino que por ahí va un poquito la cosa. Sí, también la idea, justamente, de la temporada de la Sinfónica en general, es incluir la mayor diversidad de estilos musicales, acercar a diferentes públicos. Y, en este caso, también se puede hacer esa interpretación que tú haces, Hugo, en el sentido de, justamente, ese mensaje de esperanza, de lo mejor, de que está viniendo un tiempo mejor, que las cosas están, entre comillas, más controladas, porque con este virus, lógicamente, no hay que perder el cuidado en todo sentido, pero, en este caso, la idea, justamente, de la Sinfónica siempre ha sido acompañar a la gente, entregarle presentaciones de distintos estilos, para distintas edades también, han hecho, también, presentaciones de otro tipo de estilos musicales, justamente, para tener una diversidad y poder acercar siempre a las distintas personas un momento de sana entretención y de esparcimiento en una situación muy complicada, como la que hemos vivido en estos últimos años. No, y son piezas preciosas. Y, fíjate que, por otra circunstancia, estuve hace poquito rato escuchando a Ibaldi, precisamente, el tema de las cuatro estaciones, y es realmente precioso. Quienes no la conozcan, hacemos la invitación, entonces, porque la Orquesta Sinfónica este viernes tiene preparado ese gran espectáculo. Avancemos nuestra agenda. Bueno, estamos ya aquí en fase 3, se anunciaron algunas fase 4 para la región del Bío Bío, más hacia el sector precordillerano, pero, igual, vamos avanzando. Y, así como vamos avanzando, se van cumpliendo algunas promesas de apertura de importantes centros culturales. Vamos con ese tema, Ricardo. Sí, por ejemplo, el Teatro Bío Bío, hoy realizó el primer concierto presencial del grupo local a la vorágine. Lógicamente, aquí también es súper importante recalcarle a la gente que aún no lo hace, que estas actividades tienen como foco central el estar vacunado. O sea, a la gente se le va a exigir siempre su pase de movilidad para poder ingresar a estos espectáculos. Entonces, lógicamente, quienes aún no se vacunen y quieren volver a este tipo de eventos, también, por ejemplo, las puertas de los cines se reabrieron hace poco, lógicamente con aforos reducidos y todo, pero, en este caso, el Teatro Bío Bío llevaba bastante tiempo sin espectáculos presenciales. Ha mantenido una cartelera online constante en diversas disciplinas a lo largo de este periodo, pero estar en una sala es distinto, poder tener la posibilidad, nuevamente, de escuchar música en vivo para quienes disfrutan de este tipo de espectáculos. Lógicamente, es una sensación distinta. Y es de esperar que todo resulte bien, porque, lógicamente, si se va avanzando, si las cosas van resultando planificadas como se hace, sin mayores problemas ni dificultades en los protocolos, se pueden ir intensificando de a poquito las actividades también. Así que, en ese sentido, un llamado también a la ciudadanía que quiera asistir, que lo haga, que en las redes sociales del Teatro Bío Bío también siempre se pone la información detallada de dónde se pueden adquirir las entradas, de cuáles son los requisitos sanitarios para poder asistir. Entonces, para que la gente esté atenta también a eso. Pero es una señal muy positiva que ya la cultura también ha sido uno de los ámbitos más golpeados durante esta pandemia, porque, a diferencia de otros, a lo mejor la presencialidad, el hacer espectáculos en vivo es muy relevante para la subsistencia económica de muchos creadores. Entonces, que ya se pueda reabrir las puertas de un escenario tan relevante como el Teatro Bío Bío, sin duda, que también es una buena noticia. Sí, la venta de entrada no fue presencial. No hay ventanilla de venta de entrada en el teatro. Fue a través de sistemas online, hay toma de temperatura, siempre mascarilla. Está prohibido comer adentro del teatro, por ejemplo. Por ejemplo, si uno va con su pareja, por ejemplo, no puede sentarse al lado. Hay distanciamiento físico adentro, en fin. Hay una serie de medidas que se adoptaron y que van a funcionar, entiendo yo, para aprobar los protocolos. Y donde también sabemos que hay harto protocolo en el teatro de la Universidad de Concepción, que también entiendo está preparando ya el retorno eventualmente a los espectáculos presenciales, también con estrictas medidas de seguridad, suponemos. Sí, en este caso, según lo que nos comentó las personas que trabajan en comunicaciones de Corjudec, el día lunes va a haber una conferencia en ese sentido, donde se va a anunciar, como bien marcabas tú, el regreso a las actividades presenciales. Vamos a ver también bajo qué normas, bajo qué circunstancias. Como mencionabas tú también, Hugo, yo siento que la idiosincrasia chilena, de repente, es más complicada que otras. Como decías tú, si uno va acompañado, a lo mejor no sentarse juntos. Todo ese tipo de detalles que a lo mejor pueden sonar como medios obvios, pero que en la práctica también yo siento que vamos a ver cómo funcionan y que la gente efectivamente respete las medidas, porque eso es esencial. O sea, si costó tanto que llegar a este momento de esta reapertura, de poder disfrutar eventos culturales en vivo, que lógicamente no hay que transgredir los protocolos y en ese sentido es clave el autocuidado y que la gente respete 100% estas medidas. Y en el caso de Corjudec, como marcábamos antes, el día lunes va a haber novedades en ese sentido respecto al retorno a las actividades presenciales. Probablemente algo de lo online, algo de lo telemático o como quieran llamarlo va a quedar. Probablemente los primeros espectáculos van a ser, claro, en vivo con un poquito aforo, pero a lo mejor grabado y también pueden ser transmitidos. Yo siento que perder lo que hemos ganado con el tema online sería un desperdicio, porque así como hay aforos para los teatros, digamos, se permiten hacer ingresos a 100, 200, 300 personas, lo online ha permitido extender a miles de personas los espectáculos. Sí, yo creo que esa mixtura, como bien dices tú, va a seguir. O sea, las plataformas online han brindado, no solo en el tema del espectáculo, a todo nivel. O sea, todos estamos más conectados, estamos aprovechando la tecnología para diversas cosas, pero en el ámbito cultural también ha permitido, de hecho, se están haciendo hace mucho tiempo conciertos, por ejemplo, online, de música, obras de teatro, espectáculos de danza. También por estos días se está haciendo un evento muy tradicional dentro de las vacaciones de invierno, que es el festín, el festival de teatro, que también se está haciendo vía online. Entonces, todas esas circunstancias, como decías tú, permiten ir matizando e ir acercando también la cultura a la gente, que lógicamente es sinónimo de esparcimiento, entretención, que en esta pandemia también ha seguido de esa forma. Como marcaba tú, yo creo que igual va a seguir esta mixtura. No va a volver, incluso a lo mejor cuando ya la presencialidad pueda volver a las circunstancias normales, también se va a mantener este formato porque es cómodo y también permite acercar a otras fronteras, porque lógicamente también hay gente que a lo mejor no está en Concepción y quiere seguir conectado con las expresiones artísticas, que lógicamente es una muy buena manera de hacerlo a través de la virtualidad. Muy bien, Ricardo Carcamo, periodista de Diario Concepción, gracias por participar con nosotros de este pequeño comentario cultural. Que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Hugo, y sigan ahí conectados con las noticias que te dicen. Nos vemos, que estén muy bien. Ahí está el colega de Diario Concepción, que tiene este espacio los días jueves. Nos vamos rapidito a la pausa comercial. Nos quedan un par de cosas que comentarle todavía no se vaya. Los Casanuevas son tendencia. Postularon desde su computador y ya están disfrutando de su nuevo hogar. Los Mesa ya celebran. Tienen en sus manos el nuevo subsidio de arriendo al que solo tuvieron que postular por Internet. Y estos chicos que corren como locos son los Plaza, los nuevos vecinos del pasaje, que también postularon en Minbu.cl. Postula tú también en Minbu.cl, accediendo con tu clave única. Fácil, rápido y seguro. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Con toda la mayor cantidad de energía recargada, te damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de este, El Matinal Siempre Juntos. Uno siempre puede aprender de cualquier persona, de un niño, de un adulto, de todo el mundo puede aprender de la naturaleza, de todo. Todo está así previsto para que todos tomen la experiencia y la lleves a realizar un proyecto. En muchos casos no encontramos con gente que tiene preguntas muy, que no son difíciles, pero que necesitan que alguien le dé la respuesta. Este es un mecanismo correcto para que pase eso. Debemos cuidar entre todas y todos el proceso constituyente y fomentar, por supuesto, el diálogo. Siempre. Eso es lo que tiene que primar. Nadie quiere de nuevo un estallido social ni una revuelta social. Eso tiene un costo muy alto para todas las personas. El Matinal encargado de acompañarlo, de entregarles asesoría, de entregarles compañía, de entregarles también, sobre todo, entretención, calor y mucho cariño. Sé que están partiendo nuevos ciclos con el programa, así que les deseo la mejor de la suerte a todo el equipo que está detrás. Muchísimo éxito. Un gran abrazo. De esta manera, entonces, comenzamos a despedirnos este Matinal Siempre Juntos. Y nos vemos mañana, entonces. Que tengan un gran, gran día. Un beso para todos. ¿Qué le parece si nos vamos a la comuna de Penco? Se ha confirmado el inicio de las obras de la extensión de la costalera de Penco hacia el sector de Playa Negra, que está ubicado al sur, un poquito al sur de la tradicional playa de Penco. Es un proyecto, uno de los más anhelados de esta comuna histórica. Penco, ciudad histórica. Ah, sí, se conoce una de las comunas costeras más características de nuestra región. La planificación del alcalde de Penco incluyó la idea de dar un giro a la comuna, pasando del industrial al turístico. En este contexto, el año 2013 empezó a concretarse el Paseo Costanera. Durante estas semanas se inician las obras para el sector de Playa Negra, ubicada en el costado sur de la tradicional playa de Penco. Este es un día esperado para la comuna de Penco porque justamente hoy día comienzan las obras de este maravilloso proyecto que significa una costanera en el sector de Playa Negra, un sector de una belleza paisajística impresionante y que lamentablemente estuvo alejado de la intervención, digamos, del Estado y de los municipios de hacer alguna obra que pusiera en valor este sector costero. El proyecto buscará extender en 330 metros la costanera ya existente y entregar a los pequeños comerciantes del sector un impulso económico asociado a la llegada de turistas. El inicio es bueno, que llegue a su término bueno también, porque va a ser mejorado para toda la población de Playa Negra. Los pencones celebran el inicio de las obras. Me parece muy bien, porque lo estábamos esperando hace tiempo ya, estamos esperanzados que llegue más turismo aquí a Penco. Rescatar una zona tan bonita como Playa Negra es algo importante para la economía de Penco, creo que va a crecer, creo que nos va a fortalecer en turismo. Un avance importante para la comuna que se suma a sus otros atractivos turísticos como el museo y la remodelada plaza de los conquistadores. Intervenir, y esto va a marcar un antes y un después en este concepto, esta visión de ciudad turística, histórica, gastronómica, y Playa Negra va a decir presente a partir de hoy día, lo que va a generar de que se generen mayores cantidades de emprendimiento gastronómico. Similar al borde costero de Caleta Lenga, Penco, ciudad histórica se prepara para que en un par de años, cuando la pandemia de coronavirus no represente un riesgo para sus habitantes, pueda seguir fortaleciendo el turismo en la comuna. Bien, vamos a nuestro tema del día. Para nosotros el tema del día es el avance a fase 4 por primera vez de dos comunas. Desde el nacimiento del Plan Paso a Paso, que es el 19 de julio del año pasado, vale decir, cumplimos hace poquito un año desde que naciera el Plan Paso a Paso, hasta ahora nunca una comuna de la región del Bío Bío ha estado en fase 4 de apertura. Así lo anunció hoy el Ministro de Salud para las comunas de Santa Bárbara y Antuco. A contar de hoy entonces, en estos territorios se podrá, por ejemplo, aquí hay algunos datos, mantener reuniones en domicilios con aforo de hasta 40 personas, con su base de movilidad, por supuesto, y en espacios abiertos de hasta 250 personas o 1.000 personas, incluso en caso de que todos tengan el esquema de vacunación completo. Conversamos o adquirimos, tenemos una pequeña reacción del alcalde de Antuco, en particular en torno a este avance, por primera vez a fase 4. Esto es una gran responsabilidad que ha tomado nuestra gente, en el sentido del autocuidado, de poderse proteger, siguiendo todas las medidas del protocolo de la Seremia de Salud. Y es por eso que hemos pasado a esta fase 4, con mayor libertad, pero obviamente también con mayor responsabilidad. Conocemos ahora los resultados de la encuesta de Tebonoticias que diariamente lanzamos a primera hora de la mañana. La Organización Mundial de la Salud informó que del 75% de las vacunas que se han entregado en el mundo han ido a solo 10 países. De las vacunas que se han entregado, el 75% ha ido a 10 países. ¿Estaría usted de acuerdo con que Chile regalara vacunas a países más complicados con el proceso de vacunación? Sí, por supuesto. Mire, un 62,7% de las personas cree que sí, que es bueno regalar algunas vacunas para los países más complicados. No, en ningún caso un 20,3% y tengo muchas dudas sobre el tema, un 17%. Participe de las redes sociales y en particular de la encuesta de Tebonoticias. Conocemos temperaturas mínimas y máximas para los próximos días. Para mañana viernes en Concepción una mínima de 8, una máxima de 13. El sábado 4 y 11 grados serían las temperaturas extremas probables. Y mire, el domingo se anuncian precipitaciones, no sé con qué intensidad, 9 y 10 grados temperaturas extremas probables. Casi no hay oscilación térmica el día domingo. Los Ángeles 7 y 13 grados para mañana, 3 y 10 grados para el sábado y 9 y 10 para el domingo también precipitaciones. Cielo nublado en general y precipitaciones el fin de semana. Terminamos revisando lo que va a pasar en Lebu, capital de la provincia de Arauco. 8, 13 grados temperaturas extremas probables para este viernes, 4 y 11 grados temperaturas extremas probables para el sábado y el domingo. Bueno, idénticas condiciones meteorológicas, precipitaciones y 9 y 10 grados temperaturas extremas probables. Muy bien, con la revisión del pronóstico del tiempo estamos terminando esta edición central de Tego Noticias. Gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana, si Dios quiere. Buenas noches. Música Música Gracias por ver el video.